Joelo Tárola es uno de los 113 estudiantes de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Pérez Celedón, que reciben el paquete de útiles escolares que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social. Sí, muy contento por la donación. ¿Qué vas a hacer con todos esos cuadernos? Utilizarlos y gastarlos. Bueno, ¿y qué le parece que otra vez estás aquí en la escuela? Bien, emocionado. Muy contento. Demasiado. Sí, claro, en esta época de pandemia nos ayuda mucho para el niño, para la escuela. Es muy importante los cuadernitos, el paquetico que entregan, nos ayuda bastante, claro que sí, porque económicamente hemos sido golpeados, ¿verdad?, la gran mayoría de personas por toda la situación del virus. Esta semana, por medio de Correos de Costa Rica, se está llevando a cabo la entrega de los 8.929 paquetes a las 212 escuelas del Cantón. Nosotros recibimos alrededor de 120 paquetes, bueno, en este año 113, y lógicamente, pues seleccionamos a los estudiantes que lo necesitan, y esto viene a ser una gran ayuda, una gran bendición. Como lo dijo el padre de familia, ¿verdad?, en época de pandemia, es un paquetito que trae todo lo necesario, hasta un bonito salveque, los cuadernos son muy buenos, cajita de lápices de color, juego de geometría, en fin, lápiz, lapicero, borrador. Y los estudiantes de acá lo reciben de muy buena manera, porque en realidad, más que todo este año, y los estudiantes, ni qué decir, los padres de familia. Y sobre todo destacar en esta entrega, de parte de Limas y de Correos, fue la rapidez, ¿verdad?, porque estamos iniciando. Nosotros estamos iniciando y ya los estudiantes van a poder, pues tener estos insumos, que les va a caer de muy buena manera, sobre todo a los padres de familia. Cada paquete escolar contiene seis cuadernos, cartucheras, albeque, un juego de geometría, polígrafos, lápices de color, tajador, lápiz y borrador. Los útiles son una donación por parte de Limas y el Ministerio de Educación Pública a estudiantes de primaria, por lo tanto, no pueden ser vendidos, regalados o utilizados por terceras personas. Las escuelas que tienen la obligación de entregarlos tienen que estar cerrados y completos. Para iniciar el curso electivo, el Limas avanza en la entrega de paquetes de cuadernos y útiles escolares. Estos van dirigidos a niños y niñas de escuelas priorizadas por el Ministerio de Educación Pública. Es un esfuerzo de articulación interinstitucional en el que también participa Correos de Costa Rica. Solo en la región Brunca serán distribuidos más de 25 mil paquetes. Particularmente, esta semana, avanzamos en llegar a los centros educativos de 10 distritos de Pérez Celedón. Son alrededor de 6 mil de estos paquetes que llegarán a las escuelas. La próxima semana, abarcaremos los otros dos distritos con 2 mil 500 paquetes adicionales. Este es un esfuerzo que realiza el Estado costarricense para garantizar la inclusión educativa, para reducir entonces las posibilidades de que nuestros muchachos dejen de ir a clases en razón de las necesidades económicas que puedan tener sus familias y garantizar así que sigan en el proceso educativo. Para Correos de Costa Rica es una gran satisfacción ser parte de un año más de este proyecto de la mano con el IMAS y el Ministerio de Educación, a través del cual llevamos mucho más que cuadernos y lápices. Llevamos ilusión, llevamos esperanza a estos niños que anhelan seguir adelante con sus estudios. Durante esta semana y la próxima estaremos realizando las entregas en alrededor de 200 escuelas en el cantón de Pérez Celedón. Entregaremos un promedio de 8 mil 900 paquetes a estos niños. En general, en la región Brunca se realizará la entrega de 25 mil 600 paquetes de útiles escolares y el proyecto a nivel nacional maneja un volumen de 198 mil paquetes de útiles distribuidos en alrededor de 3 mil 600 escuelas de todos los rincones del territorio nacional. Correos de Costa Rica dispone de una robusta plataforma de distribución para lograr abarcar todas estas escuelas, tanto por tierra como por aire, por mar, para llegar también a estos lugares de difícil acceso y que todos los niños por igual tengan esta oportunidad. En la región Brunca se hará la entrega de 25 mil 613 paquetes en 744 instituciones educativas. Las personas beneficiarias son estudiantes del sistema educativo del Programa de Mejoramiento de la Calidad de Vida en Comunidades Urbanas en Mayor Vulnerabilidad, Indígenas y Centros Educativos Unidocentes y de Menor Desarrollo Social.